Mientras nosotros logramos nuestra legalidad, porque eso es lo que le preocupa a muchos compañeros, el comité de lucha se irá dialogando ahí compañeros. Y cuando generen los procesos compañeros, procesos de nombramiento, los compañeros contratados, hay que deslindar y hay que efectuar a estos elementos y que ingresen a esas comisiones los maestros que nos han sacado la lucha compañeros. Ya no podemos permitir eso compañeros, tampoco podemos permitir que con nuestro dinero compañeros hagan el día del maestro y les hacen firmar una planilla con doleta y DNI. ¿Para qué compañeros? Que a veces caemos inocentemente, esas planillas son para que se hagan reconocer pues compañeros, hay que repudiar ya todo ello compañeros. Esta huelga tiene que darnos muchas lecciones. En ese sentido quiero decir que son miserables, que la historia nos va a costar. Son miserables que están metidos en la mafia roja compañeros. ¡Felicioruna! ¡Negüenza para el pueblo! 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 Así me acompañamos, pero estos elementos todavía siguen en cuenta. Yo me pregunto, ¿qué enseñarán? Dignidad, no creo, defender los derechos tampoco, compañeros. Esos elementos ya tenemos que, de una vez, sacarlos, compañeros. Sí, efectivamente, los maestros a nivel nacional hemos optado por hacer un alto, como usted lo dice, para poder retomar las clases y además viendo todas las medidas represivas de parte del gobierno, tenemos como ocho maestros que han perdido la vida en la lucha, maestros que están inhospitalizados y también ya se ha iniciado la persecución cada vez más fuerte de la policía en Lima. En ese sentido, de manera responsable y disciplinada, el día de mañana estamos retornando a nuestras aulas a reiniciar nuestras clases con nuestros alumnos que son nuestra razón de hacer. ¿Un promedio de cuántos maestros están desfilando el día de hoy? Miren, hay más maestros, a veces por las cuestiones de la salud y la edad y muchos también están desgastados, se han quedado todavía en la Plaza Centenario. Yo calculo, como usted podrá ver, de repente un promedio está hablando, promedio de repente de ochocientos o mil maestros que estamos ahí, difícil calcular obviamente, ¿no? ¿Han hecho un alto a la huelga? ¿Su medida de lucha aún continúa? Definitivamente, se ha suspendido la huelga, no se ha levantado. Y la suspensión significa que en cualquier momento, cuando el gobierno deje de cumplir los acuerdos, tenemos que volver a salir a luchar. Así es. ¿Qué tipo tiene que esperar en toda la casa para poder hacer realidad ya suplido el reclamo? Bueno, precisamente terminado estas las funciones, ahora la medida de lucha dada a la tregua, van a establecerse las mesas de conversación y en esas mesas se tendrán que establecer un cronograma de todas esas promesas del gobierno, porque ahí están muy sueltas. Y una vez que se establece el cronograma, estaremos atentos a que se cumpla ese cronograma. Si no se cumpliera, entonces, obviamente, saldremos nuevamente a nuestra lucha, que es correcta y justa. Se habla de dos meses de huelga, en sí, en la provincia de Boral, ¿cuántos días exactamente se ha acatado la huelga? A ver, a ver, ese es un psicosocial de parte del gobierno. Primero, contabilizaban la huelga del Cusco, y decían, son como 60 y tantos días de huelga. En la provincia de Boral, como en muchos lugares, la huelga no hemos iniciado todos el mismo día, otros han iniciado posteriormente, otros recién tienen 5 días de huelga, 7, otros ya tenemos más días de huelga. Pero también hay que ver otra realidad. En algunas instituciones han programado una semana de vacaciones, otras dos semanas. Entonces, ya se han hecho los cálculos, hemos hablado en la región con el director, y el compromiso de la recuperación se va a hacer haciendo el cronograma, dependiendo de la realidad de cada institución. Pero tenganlo por seguro los padres de familia, nuestro compromiso fue recuperar las clases, y ahí vamos a honrar esa palabra de los maestros, porque sí, los maestros tenemos dignidad, y también tenemos esa responsabilidad.